Soy Nicolás Membriani y quiero invitarlos a todos al pago de los cardales en San Martín al 70 al Club Unión Progresista. Es una peña a beneficio del querido Germán González, que nos necesita, que le está pasando mal. Yo no puedo estar presente, pero por la mano de Rogelio y por los amigos, sé que ahí estará representado nuestro corazón. Por eso hago esta invitación a través de un video para poder despertar en alguno de ustedes ese don tan maravilloso de la solidaridad que está ahí. Y ustedes van a ir a esa gran peña, porque repito, Germán nos necesita. El pago de los cardales y una idea necesaria, una peña con el alma beneficio y solidaria. Dentro del pecho me sale, al aire pongo el punto, porque ahí vamos todos juntos, será por Germán González. Abrazo grande y fuerza, Germán.